Trabaja con él mismo, que es un amigo mío y yo digo que es el que lo manda a Matarme. ¿Con quién que trabaja? Con el mismo hombre que yo le puse la cita de la fe que me estaba acusando. Para mí es el que lo manda a hacerme eso. ¿Qué te hizo la tía esta mañana? No, fue con una brilla ya, no pasó nada porque yo me quedé tranquilo porque estuve muy embarazada ahí y dos muchachos. ¿Y qué te dijo la tía mañana? Yo iba a decirle a quien es Matalla Urno. ¿Cuál es la situación tuya con el patrón de él? No, yo tengo una cita aquí de ahí, estoy esperando el día, que yo pudiera poner orden de arresto. Los curas buscáis ahí también. ¿Por qué? Por eso mismo. ¿Pero cuál es la situación de ustedes dos, entre tú y él? ¿De quién? ¿Y el patrón? ¿El patrón de la tía? Sí. Él me estaba acusando de que me iba a robar una vaina y yo vine aquí, te acuerdas que vine, verdad? Por eso y de ahí para acá la vida mía no sirvió más nunca ya. ¿Él sigue acusándose todavía? Ya y no puede ir, parece que mande a laitiano. Como él no puede ir por ahí, tú no has dado el alejamiento y mande a laitiano. ¿Qué es lo que él dice que tú le robaste en ese momento? No, dice que a una señora que vive al lado mío, una lavadora. Y yo acá la señora la llevo a la fiscalía. Y allá la señora dijo que ella nunca ha dicho eso. Entonces, ¿qué es tu responsabilidad de lo que te pueda pasar? No, ya hay que saber, porque ya la vida mía no sirvió, porque ya desde ahí para acá yo lo que ha sido ya es peor. ¿Dónde fue eso entonces? Eh, Arla Flores. ¿Y el nombre tuyo? Ramón Mercedes Santiago Reyes. ¿Qué tú le pides Ramón entonces a las autoridades ante la situación? Que ya, que traten de ayudarme o va a pasar algo peor con una vez, porque ya la situación no está bien. ¿Tú lo conoces el alejiano que te va a matar? Sí, yo lo conozco y trabaja con él también. Desde el primer día, desde el lío. Estaba trabajando el alejiano con él ahí. Hasta él tiró piedra, creo yo, ese día ahí. Me tiró piedra a mí. Entonces, si uno no vale nada diría yo.